3, 2, 1 Atención, atención Esto no es un simulacro Repito, esto no es un simulacro Esto es lo que estabas esperando Esto es lo que estabas esperando Alex DJ Alex DJ El poder de la música Alex DJ Armado con un poderoso arsenal musical En la guerra de las mezclas no existe un rival No existe un rival Alex DJ Alex DJ Alex DJ Él controla los ritmos Y los ritmos te controlan allí Aquí está Dispuesto a soltar tu cuerpo Con los ritmos más poderosos Alex DJ Esto no es un simulacro La sensación de México Alex DJ Alex DJ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alex DJ